Buenos días chicos, hoy me vais a acompañar a IFEMA, vamos a ir a ver la feria Intergif, a ver que tal está, que nos encontramos, así que si no estás en Madrid y no puedes verla, pues yo te la enseño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada. Espero que te haya gustado. Si es así pues dale like. No te olvides de suscribirte por aquí abajo. Y nada. Nos vemos en el próximo.